¿Voy a trabajar? Órale. Mira, dale. Órale. No va a costar muy bien, gracias por mandar los filtros para el doctor. Hola, mi amigografía, Facebook. Sí, es lo que le digo, padre, pues por favor nos vamos a estar viendo como quien quiera que nos miremos de las zonas, ¿verdad? Que no tenemos como que nos hablan de ser milagros, pero podemos avanzar, avanzar el río en los labios, ojalá, ojalá. ¿Vale? Es que sabes que, estamos esperando al Facebook. Bueno, ya el que es un presidente, o el que se va a ser presidente, o no sé qué, el que nos daba un buen se va a ir malo. Sí, ya nos dice que. Sí, ya nos dice que. Just a little more, pero ya. Sí. Eso es un bilingüe. Un bilingüe. Un bilingüe. Un bilingüe. Un bilingüe. No, 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 no. No, 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 no.